Ahí está, esto es impagable, esto hay que hacer esto con el mar. Ahí está, ahí está. Recuerden un público y golpear. Nos quieren cobrar un montón. Saben que a todos nos beneficia. Saben que nos están robando allá sin disimular a nuestro bolsillo, a la gente humilde principalmente, que nos están robando, nos están sacando el alimento de nuestros hijos. Así que yo quisiera pedir al pueblo de Campo Largo, a todo el pueblo de Campo Largo, que se sume a la marcha, que no tengan miedo, que se sumen porque a todos nos beneficia esto. Porque realmente, si estamos dos, tres, lamentablemente, como todos políticos, como todos políticos, dirán dos, tres y basta. No, basta. No tengamos miedo más. Tenemos que salir a luchar por nosotros, por nuestros hijos, por nuestro dinero. Porque todo aquello que no están en la marcha, porque están realmente teniendo boletas de 300, 400 pesos de luz. Y nosotros lo que realmente estamos acá, que le estamos pagando la boleta de luz de los demás. Así que basta de robarnos. Súmese al pueblo de Campo Largo, les pedimos. Que se sumen. Que no nos pedimos más. Y si tenemos que ir, a donde tengamos que ir, vamos a ir. Vamos a seguir haciendo esta marcha. Porque como decían nuestras compañeras acá, esa luz ya se pagó. Y tenemos que seguir pagando. Basta. Basta de que nos saquen la plata del bolsillo. Porque somos la gente humilde la que estamos pagando. Así que yo les pido al pueblo de Campo Largo, que el día lunes a las 8 de la mañana, nos acompañen en este lugar. Sin peleas, sin disturbios. Pero para poder conversar y charlar y que nos den una respuesta digna a nosotros. Así que compañeros, yo les dejo dicho, el que quiere vivir un poquito mejor, tenemos que pelear nosotros, por nosotros mismos. Porque nadie va a venir a pelear por usted. Así que sin hacerle daño, no tengan miedo. Por un bolso, por algo que lo van a torturar, lo van a presionar. Acuérdese y sea coherente. Estamos en democracia y tenemos derechos. Según las respuestas que tengamos el día lunes a la mañana, vamos a ver qué podemos hacer el día a la tarde. Así que vamos a hacer la respuesta que nos den el día lunes a las 8 de la mañana y vamos a seguir hasta que tengamos una respuesta. Tenemos que tener una respuesta de este tarifazo de luz. Así que ustedes no se queden con que hemos caminado, hemos tocado bocina y nada más. No, vamos a tener una respuesta. Quédense tranquilos, queridos compañeros, que vamos a tener una respuesta. Bueno, también estamos con Néstor Mambrín, otro de los vecinos de Camargo, que se ha acercado también a esta segunda convocatoria que se ha hecho frente a ese chef. Y bueno, hoy se esperaba una respuesta de alguien que venga desde un poco más arriba, que trate de explicar toda esta situación de la cual se está viviendo. No apareció nadie, por lo tanto, bueno, sería la reunión para el lunes a las 8 de la mañana, según lo que dicen. Pero, bueno, ¿cómo sigue todo esto y qué le parece? Bueno, ahora nosotros hemos comprobado que, sí, el campo largo en sí se está movilizando sobre algo que es de interés nuestro. O sea, como este tarifazo que llegó a tocar en nuestro bolsillo. La mayoría son gente de trabajadora, gente de ladrillería. Yo, bueno, en el caso mío soy docente. Y es algo monstruoso, es algo que no tiene nombre, es algo que no podemos pagar. Es impagable. Nosotros pedimos, yo, en mi caso, y bueno, hoy ya lo expliqué, creería yo que una explicación de persona a persona, de vecino a vecino, sin cuadritos, sin círculo, digamos, sin gráfico, sin nada. No, no, o sea, la conversación clara y sincera de un funcionario que corresponde de ese chef hacia los vecinos, que no explique bien y las medidas a seguir. Creo que el corte de luz, como está planificado por falta de pago, no es una solución, sino es más bronca todavía. Esperemos que el lunes, a las 8 de la mañana, cuando venga este señor, de más alto rango, en el directorio de ese chef, pueda explicarlo y darnos a nosotros lo que necesitamos, o sea, saber por qué, cuánto es el, cómo es este cobro, que nos explique bien, que nos detalle bien, no gráfico, como dije recién, no organirama, ni barra, ni nada de eso, porque eso siempre nos muestra. Nosotros queremos algo en concreto, algo del vecino a vecino, del funcionario hacia los abonados. Si no hay solución, ¿cómo cree que seguiría esto? Y si no hay solución, y bueno, hay que rezar arriba y pedir a Dios que esto se tranquilice, se normalice de la manera más, más sincera, más sencilla posible, que haya un plan para pagar. No digo yo que no, a lo mejor una vez así, dicen de un periodo que no sabemos ni por qué debemos, y no nos están explicando, no nos están dando las explicaciones que queremos. Ahora vamos a ver el lunes cuando este señor venga y se explaye sobre esta situación. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por hacer esta cobertura, y bueno, esperamos también el lunes a ustedes. Ahí está, esto es impagable, esto, hay que hacer esto con el mar. Ahí está en el domingo, le cuentan un hueco y golpean, no quieren cobrar un montón. Bueno, luego de lo que ha sido la segunda convocatoria frente a Sechef, estamos con Mabel Jerez, quien, bueno, ha sido parte de todo esto también, y bueno, para hoy se esperaba de que llegue alguien desde un poco más arriba de Sechef, que pueda llegar a darnos algún tipo de respuesta. No apareció nadie, y bueno, ¿cómo sigue? Bueno, lamentablemente vamos a estar esperando, nos dijeron que el lunes a las 8 de la mañana va a estar presente el jefe de Sechef, y bueno, vamos a esperarlo hasta el lunes simplemente a las 8 de la mañana. Tomaremos otra medida, lamentablemente, por este nuevo tarifazo de luz que tenemos en nuestro pueblo de Campo Largo. Lamentablemente, la gente se está sumando de a poquito ya, y sabemos que, bueno, la gente está sintiendo lo que es el bolsillo de cada uno, que nos está tocando muy fuerte ya el tarifazo de luz, y bueno, y el día de lunes vamos a tener la reunión, si viene el jefe, y si no, tomaremos otra decisión, corte de ruta, directamente vamos al corte de ruta, para ver una respuesta muy pronta, muy pronta, así que yo estoy invitándole a todo el pueblo de Campo Largo que se sume a esta protesta que estamos haciendo, es por todo el bien de todo nuestro pueblo, de toda clase de personas que estamos viviendo en nuestro pueblo, clase media, clase alta, clase humilde, porque sabemos que de todas clases hay en nuestro pueblo, y yo le invito a que se sumen, que no se queden en su casa, sin disturbios, sin problemas, simplemente pelear por nuestro dinero que nos están sacando, lamentablemente, es mucho, es mucho lo que están robando a la gente humilde, principalmente, bueno, estamos viendo que hay gente que están pagando 12 mil pesos de luz y el sueldo son 8 mil pesos, así que lamentablemente ¿dónde se vio esto? Somos muchos que estamos en este lugar, que sabemos que nos están cobrando lo doble de la luz, luz que ya hemos pagado, luz que ya hemos pagado.